louisa castro ex novia del influenciador mauricio gómez más conocido como la liendra y el cantante kevin roldán se volvieron tendencia en redes sociales luego de mostrarse juntos en la ciudad de cartagena con el que levantaron sospechas de un posible romance estas especulaciones no han sido confirmadas por ninguno de los dos pues su encuentro también podría tratarse de algo laboral pero este rumor aumentó entre los millones de seguidores luego de que la liendra publicara un divertido vídeo e inmediatamente los fanáticos lo relacionaron como una indirecta para luisa sin embargo el influencer aclaró que ese vídeo lo tenía planeado desde hace varios días atrás sólo que decidió publicarlo el día que lo hizo que yo hago vídeos para la gente y casi nunca no creo que nunca tienen que ver con mi vida o sea yo hago vídeos para que la gente se identifique así que si se identificó alguien con mi vídeo de hoy culpa mía no es esto no fue impedimento para los comentarios que le lanzaron manifestando que estaba dedicado para su ex luisa castro también habría tomado dicho vídeo como una indirecta pues minutos después compartió en una historia en su cuenta oficial de instagram en la que agregó te ves mejor disfrazado de un buen hombre respeten y cuiden ahora amigos si tienes alguna opinión las puedes escribir en la caja de comentarios recuerda que para nosotros tu opinión es muy importante espero que te haya gustado el vídeo no olvides suscribirte activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias yo soy kate reyes